En busca de optimizar las prácticas de las ganaderías lecheras, de mejorar la calidad de la leche y las condiciones en las que se entrega, la cooperativa agropecuaria de Tenjo, municipio caracterizado por ser de pequeños productores y campesinos, hizo un acercamiento con el ICA, FEDEGAN y el SENA para empezar a implementar las BPG en el municipio. Llegamos a eso como una necesidad y como una oportunidad también que vimos en el mercado. Somos conscientes de que cada día el tema de la leche está más difícil y sabemos que si nosotros tenemos una buena calidad de leche, pues vamos a lograr un mejor precio para nuestros pequeños productores. Se inició por la parte documental, la más compleja para los pequeños productores. en la que el principal requerimiento era el registro de sus predios. Tienen que cumplir unos requisitos como vacunar sus animales, como tener su predio registrado ante el ICA y ahí fue donde vimos una debilidad en el municipio de Tenjo. Nos pusimos en la tarea de ayudar a legalizar todos esos predios, digamos, a que se registraran ante el ICA, a que vacunaran y tuvieran sus registros de vacunación. Muchos cambios en las dinámicas de trabajo de los productores fueron necesarios para avanzar y cumplir con las buenas prácticas ganaderas. Por ejemplo, si aplican un antibiótico a los animales, llevar registros de qué antibiótico utilizan y el tiempo de retiro. Para el lavado de equipos en la finca, usar químicos y detergentes en la dosificación recomendada. El proyecto que tenemos son 30 fincas certificadas hasta el mes de mayo, que es, digamos, que a nivel municipal o departamental no hay un municipio que vaya a contar con ese número de fincas certificadas. Y nos pusimos la meta porque certificar fincas en BPG no quiere decir que yo tenga las mejores instalaciones o que tenga la mejor ganadería. Tengo que tener la mejor disposición para hacer las cosas. Es un proceso sencillo, es un proceso al que hay que ponerle un poquitico de ganas, pero no es nada que sea imposible. El 60% de los productores que están avanzando en este proceso de certificación en BPG en Tenjo están por debajo de los 60 litros de producción de leche. Es decir, todos son pequeños productores. Ellos son ejemplo de que para certificarse no es necesario ser grandes ganaderos o tener amplias extensiones de tierra. Nosotros en este momento somos 61 pequeños productores y la idea es tener el 50% de esos productores cubiertos hasta mayo y vamos a empezar a implementar los otros usuarios. Hay personas que nos han rechazado y no nos han aceptado. Nos dicen, no, yo no me voy a poner a implementar todo lo que usted me dice. Y la cooperativa ha tomado la decisión de que el que no se implementa sale de la cooperativa. De esta manera se reconoce el esfuerzo de los productores que sí cumplen con las buenas prácticas ganaderas. La leche que proveen estos campesinos no se puede mezclar con la de aquellos que no cumplen o no estén certificados en BPG. Lo que encontramos nosotros aquí es la informalidad del pequeño productor. Eso es algo que no están acostumbrados a hacer papeleos, no están acostumbrados ni siquiera a vacunar. Tenjo es un municipio que desgraciadamente sufría eso, sufría de que las personas tienen 10 vacas y vacunan 5, por decirte algo. Creen que al registrarse en el ICA les va a llegar la DIAN, les van a empezar a investigar cuántos animales tienen y eso es falso. Digamos, la fuente está acá y el trabajo que nosotros hacemos con ellos es la recompensa que nosotros tenemos en dedicarles a ellos a hacer un chequeo de mastitis. El municipio de Tenjo en Cundinamarca se vuelve modelo y piloto en la implementación de las BPG a nivel regional y departamental. Los pequeños productores que ya están certificados señalan que es un trámite sencillo y que cualquiera puede realizarlo, además de que pueden obtener un valor agregado en el precio por litro de leche al momento de comercializar.